Esta semana tenemos una cita aquí por CB24 en Es Noticia Centroamérica. Al menos 30 personas fallecieron en Guatemala en un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 158 de la ruta interamericana en el departamento de Sololá. Las últimas versiones señalan que el grupo de personas estaba observando otro accidente cuando fueron embestidas por un vehículo pesado. Y en también se concretó la detención del periodista opositor David Romero, sobre quien la Fiscalía había pedido la detención por una serie de acusaciones en su contra. Todas estas informaciones los esperan este fin de semana aquí por Es Noticia Centroamérica en CB24, donde estamos las 24 horas conectados con la información.